Cuando me vas a bailar yo, nena me pongo mal Llaman al 911 que es una criminal No sé qué es, pero ella me tiene a sus pies Que cuando la veo bailar yo la quiero perrear y perrear y perrear Mami tú tienes el tumbao, tumbao, tumbao Que me tienes zafao, zafao, zafao Y esto se baila pegao, pegao, pegao Llego a una esquina fincao, fincao, fincao Y esto se baila pegao, pegao, pegao Mami tú tienes el tumbao, tumbao, tumbao Que me tienes zafao, zafao, zafao Y esto se baila pegao, pegao, pegao En una esquina fincao, fincao, fincao Y esto se baila pegao, pegao, pegao Como mueve el bote creo que me saque el alote Yo voy tras de ella como si fuera el coyote Que bien que combina mami la mini y el escote Quiero darle un mordisco baby si el baricoque Así que tra, 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 tranquila Deja la timidez y vamonos por una esquina Tra, 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 tranquila Que mi reggaeton se baila en la esquina Y esto se baila pegao, tumbao, tumbao Demasiado criminal, siempre dispuesto a matar No quiero hacer fatality y yo no me pienso quitar Como dijo Don Omar, hasta abajo soy yo Y no me importa nena si tú eres mayor que yo Así que tra, 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 tranquila Deja la timidez y vamonos por una esquina Tra, 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 tranquila Que mi reggaeton se baila en la esquina Tumbao, tumbao, tumbao Que me tiene zafao, zafao, zafao Y esto se baila pegao, pegao, pegao Llego a una esquina fincao, fincao, fincao Y esto se baila pegao, pegao, pegao Tengo a los hotos bounce Hey, Kiwan, Otapes Come on, I'm a se outflow Yes sir, Negro Music DL1, Flow Natural